hola buenas tardes queridos suscriptores y suscriptoras pues que creen nos hemos venido a pescar a la creciente del río el naranjo pues aquí los saluda el perrito malo gran toby por acá está don barra hoy don barra no lo va a llevar la creciente sí pues hace poquito creció verdad tiene un gran caudal de agua pues él anda viendo a ver se agarra unos chacalines dice y unos chimbones vamos a acercarnos porque también sale pescado cuando crece yo acabo de pasar un pedazo de palo ya se me iba porque lo barré con el dedo esta actividad que tiene maleta está bravo porque le creció el río le mordió este es el bravo este es pilero el nombre de dios en nombre de dios que nunca imaginamos que el río va a estar esta magnitud porque en el verano como pueden ver aquí se seca ahí paso corriendo un paro se seca y hasta polvo se mira pues y ahora mismo miren ahora qué bendición está muy bonito es muy bonito primero de que agarremos unos varios chacalines pileros pues acá en esta zona de nosotros no llovió recio verdad pero como llovió allá muy recio en los cerros entonces pues a eso se debe que les hayan dado un barro con todo ahí está el perrito mano, mano, mano está afligido y me paso yo a ver cómo y luego pasará para ver si se pasa se pasa es capaz ay trae una rama por ahí es lo que tiene el río con tan así que te viene de basura la paredita trae la basura pero está con cuidado ahí sacúdala la paredita con los galos ya lo ha visto usted no los galos así un montón de hojas que trae ahí si la basura que trae el perrillo y le da la basura hacia los suelos y está el montón de hojas ahí está la grande, la grande, la grande, la vieja, la camarota si, también ver si, la calina se hará con una libra que sale si vaya ahí como está bonita se puede ya después con el galo si antes de que la creciente oh es antes de que crezca antes de que crezca antes de que crezca antes de que crezca para que ya cuando el río rebaje ya uno va a sacarlo ya va a sacarlo así de la arcolla que tiene así de un grupo de que le dicen chupamiel pues viene usted lo estraba de ahí como el río está más pachito y después se lo lleva en el lomo que le tiene el garcito peligroso lo arrastra pues de ahí se va para lo seco a pegarle así porque es el de alto si le pega así en la tierra le lleva acá un montón de basura del cojollo como el cojollo que tiene arriba va amarrado con volados que dicen pejuco chupamiel o gripe vieja también porque hay gripe vieja ¿ya la conociste? si ya ah ya vaya y ahí caen lo se den la cuenta a los amigos que ellos tienen ah bueno ah que bueno los vivió si a este río le ponían más antes pero más antes había más pescado verdad si y no se secaba quizás el río no le bajaban quitaban el agua pues lastimosamente caen las presas antes de la carrera como que quería ahorita yo he agarrado a los barrios ahorita pero como ahorita mal el tiempo si mire que yo antes cuando estaba más pequeñito chiquitillo me ponía a jugar en estos lados de abogando y mire como le hice me molesté el pie y por ahí aquí eso mire aquí que está una gran herida si por ahí cargale el alambre el de aquí me descoció hasta aquí hasta aquí se me sangró para acá todo alrededor aquí mire este con el empilado si jajaja vamos a tirar otro jajaja miren que bonito que así este estuviera siempre caudaloso de agua lastimosamente no es así amigos pero pues miren ahorita mientras a disfrutarlo saluditos a los amigos de argentina que andamos amigos amigo eduardo de argentina el amigo el amigo el amigo javier martínez también saluditos y muchas bendiciones amigos a todos saluditos porque son bastantes amigos que hay ahí recortándoles conmigo y pues aquí estamos se hace rebotos señor Cacaro si ah bueno ojalá por ahí anda el perrito malo puede estar pensando y pensando en bañarse dice el agua está bien sucia si como va creciendo don Barra tiene bastante basura miren como esta de hojas si y esta hoja va para la manglera todo es el lodo yo me acuerdo el rio rosario allá abajo en la bocana me acuerdo cuando estaba más pequeño más chico como dicen en argentina pues allá iba yo todas las veces al estero y me fijaba que acá había lodo un poquito lodo no yo ni afligo hoy veo que todo el lodo de aquí en los cerros se ha ido para allá abajo si miren si le meto allá en la propia bocana hasta aquí me vuelve el lodo más ligido si si muy peligroso ah pues aquí ha quedado pero arena está quedando está bien finita la arena ahí está miren amigos está quedando bastante pues vamos a ver más arriba si si está avanzando uy miren que bonito se mira y pues el agua va puro chocolate si saluditos ahí al amigo diógenes de república dominicana saluditos bendiciones amigo al amigo jose turcio también saluditos bendiciones amigo aquí andamos mire agarrando los pileros aquí no tiró a don barra de allá para acá creo que no sería bueno digo yo allá sí porque por aquí están al cueviar ahí si tenga cuidado ahí pues pero ya anda a don barra yo me la voy a quedar por acá decía yo pues miren y ya venía con todo miren hasta acá llegó el nivel del agua o sea aquí si digo yo o crea que no allá sí exacto porque por aquí están al cueviar ahí está estudiar dice usted se agarra se le trabó no ah bueno jajaja si porque más a la orilla que el de a ver si despacito porque si ahí como que es despacio tiene alguno ahí si si puede ser que tenga el ay encima venía una plateada era ah aquí hay chacalinos a la orillita si ahí allí cuevelle ay se me fue una ahorita si si ahí están en la orilla don barra no puedo ir a la carraya bueno y no agarro así mejor es que ahí se viene para la orilla como como ay lo tiene lo tiene lo tiene lo tiene si no y el agua como está acotando el rillo si pues gracias a dios mire como ha crecido ay mire aquí estaba uno mire ay trate de atraparlos si ahorita voy a atraparlos que no le vayan 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 si que es como mire chacatinas si no nos podemos ni pasar al otro lado no nos va a llevar si es peligroso si es peligroso si es peligroso porque puede mirar fácil pero ya a la hora que uno está allá lo golpea en las piedras porque una vez intenté pasarme yo que es lo que pasó que tengo una piedra escribe ya me botaba que si me pega más duro me bota el agua y como me detengo peligroso porque uno es delicado el cubillo si acá la va a tirar por acá donde estoy yo ahí ahí salgo mire porque ya me metí el perrito malo como la niña andamos nosotros ¿no? y aquí le andará ahí está que quiere meterse al agua ahí está que quiere meterse al agua también pues ahí va don Barra con todo no le funcionó mucho el atarrayazo si, si despacito porque el pescado ahí está y las calidades pueden haber aquí si aquí en estas piedras van estas que están aquí adentro el agua que está bastante fuerte es que está bien fuerte el rillo si cuando esté más macho después de caerle aquí el lago donde hay más remances verdad si mira allá andan abajo ahí es donde están vamos a ver más arriba si vamos a ir avanzando un poquito más si porque este perrito malo viene también quiere ir también no perrito malo pues vamos caminemos miren que bonito se viene vamos arriba tenemos aguita abundante gracias a Dios yo voy a dejarle la chumba allá del agua ahí déjela yo la voy a venir a traer si, si, si ¿podría pasar por ahí? no vaya ah si venga por aquí aquí por la orilla a ver hay piedras que están bien feas peligrosas la patacuja no me ves miren que bonita miren miren las bolitas que se hacen el chiflón la hija puede pelear más verdad si el perrito malo anda con ganas de ayudarle ahí a pescar también a él hey mira que agarre ven a ver ahí voy ahí voy ahí voy a ver que fue eso mire que caro espérese espérese Toby ay el perrito malo es que el perrito malo quiere ver también me mordió mire ve ah es otro pilero si ese ya está más grande ah es que ese tiene más grande la atalaza ay si esto muerde duro mire si te saca sangre es mejor con la mano que dar con atarraya bonita por el momento si pero ya cuando el río rebaje ahí si la voy a hacer con atarraya si porque mire pues allá no se puede tirar en el chiflón ay como ay se la lleva agarró uno pero con más grande el chacalín que la espina que la uño la penaza no pero tomarlo encantado aquí con usted Toby vaya tiene calor no ahorita ya va a salir huyendo ya es cuando le gusta a él no no ay ya ha gustado la aguita se fijó va como los agarro con la mano si quitaban se va con usted de regreso Toby ay ay mejor con la mano porque no se puede tirar el chiflón se lleva la se lleva la atarraya se me fue ahí con cuidado si se van si que son bien listos si son bien listos son bien listos y el perrito malo anda bien emocionado ahí eh jajaja perrito malo Toby ahí aquí no tengo ahí se me tapó shh Toby el que toby besando anda don Barra jajaja que no quiere que se a mi se quere que lo bañe jajaja que lo bañe que jajaja no a ella no le gusto ya jajaja a otro mira a ver ah bueno se anda agarrando más con la mano eh se queda con la mano eh se lo pierdo no aquí lo voy a hacer a ver el alcanso acá se lo acaso ando agarrando mejor así por las manos Sí, es que por chiflón no puede, don Barra, tirarlo así. Al fallar. Pero pues aquí andamos, ¿eh? Bueno, pues gracias a Dios todo se ve muy bonito. Y gracias a Dios que la lluvia, ¿verdad? Son las que están haciendo esta bendición, que el río tenga abundante agua. Saluditos, muchas bendiciones. Gracias por el apoyo, don Barra, con todos los poderes. Y pues aquí andamos con don Barra. Siempre, como siempre, con todos los poderes, agarrando los pileros. Sí, agarrando los pileros. Con la mano, porque la caralla no me dio bola. Aquí estamos, saluditos y bendiciones, que Dios les bendiga. Soy don Barra, con todos los poderes.